Hola, hola familia de MSTV y seguimos, seguimos con las sorpresas, porque también luego de tres años he podido conocer una pareja maravillosa, ellos también son artistas, son artistas porque llevan también en su ADN la música, el arte, ella teje algo maravilloso, aquí estoy luciendo mi almofar, lo van a ver luego en todo su esplendor, este lindo tejido hecho por unas manos peruanas y de una persona a quien quiero mucho también, él, su esposo, es también todo un artista y también tiene un talento musical que ha heredado a sus hijos y estoy hablando nada menos y nada más que Sonia Güell y el señor Jorge Linere, bienvenidos a MSTV, muchas gracias MSTV por tus palabras, muchas gracias, estoy muy contento también de conocerte por fin personalmente, al fin te vemos, face to face, así es, al fin puedo conocerlos a ellos, realmente son geniales, maravillosos, todos unas personas de un corazón generoso y con un gran arte que ustedes ya saben porque hemos tenido una oportunidad de entrevistar tanto a la señora Sonia como al señor Jorge y ya vamos a compartir con ustedes todo el arte que viene de esas manos de la señora Sonia. Entonces, muchas gracias a todos por sumarse y con esta linda pareja les decimos, yo soy Mercedes Moreno, esta es MSTV y la gente la ve siempre difundiendo arte y cultura.